Muy buenas a todos y seguimos en Mountain Hunter en general y esta vez vamos a ir a por un bicharraco Esta vez un bicharraco gordo Pues hay que ir a matar al laggiaco Ya Un momento, no, voy a hacer una cosa antes, espérate Voy a hacer mega pociones Voy a hacer mega pociones, primero Y después Y después ya veremos Vale Bien Pues esto, ¿cuántos de esto tengo? Tengo 41, bueno Nada más Vamos a pillar todas las mega pociones que podamos Bien, ahora Ahora sí Que no sé si fuera puedo crear, supongo que sí Pero no lo sé Vale, a ver Vamos a comprar pociones, ahora que están en rebajas ¿Qué más compramos? Piedras tengo Y como está largos Está de rebajas Compré esto y hace que pueda tener hasta 800 materiales O sea, hay 800 espacios en la caja de almacenamiento 800 espacios O sea, para 800 Objetos diferentes Hay que decir que cada Peto, cabeza Cuenta como uno diferente Así que eso Esto es para Esto creo que es para Esto es para que cuando Hagamos Cuando Combinamos No salga basura Creo que era eso Mejora eso de ese ¿Tú ves? Sí Tengo el 5 Esto es para que no salga en el libro Que es un 8000, tío Me quedaría en 10.000 No No, no, no Bien Por nada Ahora sí estamos listos Vamos Que va a ser un A ver No, espérate Salud más 10 Este tiene algo Yo no sé Cua Defensa Quiero ataque Lo siento Pero voy a hacer el mismo Que hago yo siempre Espérate A ver Que si hago ese y este Prefiero salud Sí Prefiero salud Un momento Que voy a poner la batería Que no quiero La mitad de Porque ya grabo Bastante hoy Porque ya sabéis Que no voy a grabar Estoy grabando mucho Porque como Ahora hay que ir a visitar A la familia Y demás Vale, está bien Pues por eso Por eso también me podéis ver Con la misma ropa Y demás Porque son Grabo los vídeos el mismo Y eso de Estas que no me derrupa Ahora grabo Día ropa Día voy a tener que Día vídeo en un día Por ejemplo Voy a tener que Acabar mi día De ropa Es hora de presentarse Al vil monstruo Que ha estado Atormentando la aldea En la guía cru Que emocionante No estás solo Buen cazador No lo olvides Estoy solo Todas las aldeas Te consideran Como uno más De la familia Creemos en ti Lloras a la guía cru Y regresas a salvo Sí Pero es que ahora La guía cru Está cabreado Y ahora no va a ser Tan fácil Como fue la otra vez Vale A ver Esto me lo voy a poner Al máximo Y ahora ya Aquí Bien Debería de estar Un momento Estoy Estoy a ver Si encuentro Bichos obreros Y quiero 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 bichos Un bicho Quiero dos bichos obreros Pero no No tengo suerte Bueno vale Mira ya hay más Perfecto Perfecto Creo que me oigo bien La araña Festimonte Vale No sé cómo he esquivado eso Pero ala He esquivado esta Vale no está Entonces tiene que estar O en el 10 En el 11 O en el 12 Ya os lo digo Va a ser Esta vez Cuando se cabrea Es más combate acuático Que combate Terrestre Ah no Esta energía Vale Míralo Lo que le habrá hecho El pila Vale Veamos 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 Aquí está Venga Rújeme Venga Pucha No me ha rugido Ah no Si Y el culetazo Lo sé Vale Aquí voy a estar Muchas veces En silencio Porque este ya no es Una tontería No veáis Aquí quita Quita mucho Si vengalo Más veces No pasa nada Nene Vengalo otra vez No pasa nada Vale Se ha cargado Se ha cargado Se ha cargado Que asco Del bicho este Que no hago Cara no veo Nunca hay que estar Enfrente Nunca hay que estar Enfrente Te enviste Siempre Te enviste Ay yo me imaginaba Que era más Es a mi si Mira Es a mi si Nos quitamos Aquí Puede ser tan dura La piel Es que no me da Por centímetro Así va a poner Chacha Y le meto Yo Vale A él le he dado bien Vete 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 Que Tiene trip Para Hacer el ataque Ese eléctrico Madre mía Cómo me ha dado Es imposible Que me haya dado eso Si estaba A dos kilómetros De Me voy a curar Me pica el culo A ver No No te pongas Enfrente Anda Que eres tú Muy listo Parece que se va Vale Pues me voy a curar Vale Vamos Pate Estoy grabando ¿No? Si O para Para irme para allá Voy por aquí Y cojo aire Este no es el mapa Que yo decía Que no se puede respirar Si se puede Por aquí arriba Es que hay uno Que no se puede Porque es como Bajo el agua Y Bajo el agua Pero arriba Hay como un Como una Que es como Si fuera una cueva Entonces no puede respirar Tienes que coger aire De ¿Dónde está? No lo veo ¿Eh? ¿Hola? Te juro que no lo veo Se trata mucho más para abajo ¿No? Ah míralo Ahí está esperándome Tiene que tener un ataque eléctrico Que Que quite mucho Seguro Ejemplo Pero no me quita tanto Así que Lo más seguro Es que ese no sea Vale Venga ya Sí Hazlo dos veces Tío Hazlo más Hazlo más Ah Tres Vale Bien Vale Esa es Seguro Ese era el ataque Especial Seguro Al macho no me deja ¿Qué le pasa ahora a este? Escucha O sea que abrió por el palizón que le metí la otra vez Eso es Ya eso se está cargando Ah no me faltaba Oh ahora vengo No tengo otra Aquí es el combate Para Sin más no recuerdo Para matarlo En esa zona O se va ahí Es que está ya muerto Casi Hazlo otra vez Venga Tira hasta aquí Madre mía Venga hazlo otra vez Te ha tallado Es felino Venga Madre mía Toma Chacha Que no hacen nada Bueno me ha subido el ataque La verdad Bueno creo que le he dado una buena reta Y la de hostia Que eso lo hace Eso Parece que no tiene otro ataque Ah otra vez Hombre Buena esa Como me ha dado O sea Como Pero como me ha dado eso Me ha dado para que me dé ahora Pero vaya Bien Bien se ha ido al día en no? creo que sí vale la tensión se huele en el ambiente a ver si se va a tierra yo que sí, y ahí le quito por lo menos más de la mitad de la vida es que la gigacruz más que edificio es pesado más que edificio es pesado pero... pero una aldea es un 6, un 7 un 7 pero por el momento de la historia en el que sale si no, menos porque no sé qué es lo que le he roto anda, que eso no me va a dar, ¿sabes? no sabe bien la máquina lo que tiene que hacer va, 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 va por ese si ya, oh yo oye los huevos que me apunte a mí también va a tierra, va a tierra, eh va a tierra bueno, aquí tampoco es que sea difícil es un poco más tonto yo, al revés, no es que sea fácil es un poco más tonto ese ataque he quitado bastante toma venga hace casi casi lo mismo ataque que hace en el agua lo hace aquí afuera tiene alguno nuevo lógicamente pero escucha, ¿qué hace? ah, no, digo yo ¿qué hace volando en el agua? es Jesucristo venga, ven, Jesús no le doy toma aquí las chapadas y tal es que es lo mejor que te puede encontrar, tío por lo menos aquí la verdad es que le estamos quitando bastante vida ahí, buena, buena hostia en la cabeza ah, no le he dado placa al final me ha dado algo tenía que hacer algo tenía que hacer algo tenía que hacer, tío venga, que me ha subido el ataque venga, que me ha subido el ataque como falla un centímetro, tío me he dado, me he dado la isla he cagao la isla he cagao, tío se ha batado a tu rato igual quiero que lo dale porque creo que le voy a rebotar vale, venga quiero que me va a dar aquí voy a preparar esto ya toma que bueno y se va bien vamos no sé si se estará yendo al once o al doce ya no, al doce no yo creo que estoy aquí a medio combate por lo menos, ¿no? se habrá y al once bueno, le he cortado la cola ahora puedo esquivar mejor sus ataques y poco más, ¿no? porque lo demás hombre, la cresta se la he roto creo que ha sido lo primero pero hasta que no, no o ha sido lo ¿qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? ahí ha pasado algo raro, ¿eh? vale, me da no, pues no escucha lo que hay aquí vale, esto me da bastantes puntos de recursos de eso tiene huevos cara que no tiene culi, mi 2 venga venga venga, venga venga, venga, venga vale, le he roto el pecho que no veas que no veas como a crujillo no tengo miedo a que haga el ataque ese de eléctrico ¿sabéis? Dime que se va a hecho mierda No Sí Se va a hecho mierda Bien, 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 bien Vale, y como yo sé dónde se va Se va al 12 Es lo que yo os dije Lo que os he dicho antes Cuando está ya renqueando Mira, ahora no me puede matar Porque después de esto Creo que se empieza el rango alto Y ya el rango alto Cuando vienen las especies y demás Lo bueno es que aquí es combate Terrestre Lo malo que ahora está engabronado ¡Gracias! Bien, se le acabo la electricidad, venga Cuidado con ese ataque, con el ataque es casi mas miedo Ya está, ya está, ya está Relájate, relájate Venga que me voy No, he dicho que me voy Vale, venga Como para no huirse, ¿sabes? Vale, venga Que no quiero que duerma y se recupere ¿Qué es lo que estará haciendo? ¿A que sí? No, 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 no Venga Para acá atrás Mira, mira eso, mira Venga Venga, venga, que le queda poco No, 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 no Yo había visto a la guía cruz en la Wii y había visto a la guía cruz en la 3DS, pero con esta calidad nunca la había visto y es precioso, tío. Es precioso. Anda, vente para acá. Acá ahí no puedo. Acá ahí me cambio de mapa 2x3, anda. ¿Ha venido el capullo a cargarse? Toma, premia. Bueno, me va a dar a mí el dispuesto. Venga, tío. Por fin. Y ahora sí viene el rango harto, me parece. Hombre, las misiones de 5 estrellas. Que yo creo que con las 5 estrellas ya pasa de rango bajo a rango harto. Dios, que mirad, es que es precioso, tío. Aunque saque un poco cuajaringado aquí. Yo creo que cuando está medio muerto se va a la 12 por si queremos capturarlo. Pero como ya sabéis que eso no es mi caso. A ver cuando puedo comprar ya mega pociones en la tienda o en un hecho. Creo que las mega pociones no se venden, sino siempre hay que crearlas. Por eso en la granja siempre pongo... ...cultivar miel, 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 miel. Antes era set de azules para combinar con las hierbas y hacer pociones. Fuera. Otro grande tiene que ser. Garde libre, mediano, bueno. 500 con la lágrima de Weaver, eh. 500. Es casi 3 metros. No sé para acá, eh. Tendré que verlo. Y vamos a ver ahora... ...qué pasa. Se supone que la guía cru era... ...el que daba los terremotos ahora me lo cargo y sigue habiendo terremotos. Vale, pero antes, aquí. Ya sabéis. Siempre. A ver. Aquí nada. Aquí nada. Aquí está. Está muy chula, eh. Bueno, está del barro. Y esta creo que es del Gigi, ¿no? ¿No? No. A ver. Acru gemelo. De la guía, acru. Chul. Guapísimo, eh. Guapísimo. Esto lo quiero yo. No. Aquí. Dios, es que... ...lo de la guía es que es tan chulísimo. Espérate. Ah, bueno. Esta ya me la dieron antes. Rayo la guía. Y algo la lanzarraya. Vale, eso por ahí. Y ahora, de armas. Yo de... ...más bien de armaduras. Eso lo tengo de la Ration. Aquí. Ah, bueno. Creo que ya no lo dieron. Ah, pero esto no. Mirad. Chulísimo. Mola un huevo, eh. Fijaros. A ver qué más hay por aquí. Son de la Risa 3. Los del la guía, acru. Cambiar como el color y el diseño aquí. Que cambia casi tú. Pues nada, chicos. Esto es tú. Ya veremos cuál es. El siguiente monstruo. A ver. Que quite yo ahora la grabación. Así que nos vemos en el siguiente. Que es la mañana. Y con más. Adiós.